Voy buscando un corazón que en el verano se perdió Y no hay más indicios que alguien dijo que en otra cama durmió Sigo el rastro desolado de un amor desesperado Que no dijo adiós, es más dijo, vendría con el alba y no volvió Desapareció, mi huella dejó Y lo busqué hasta debajo de la cama Y encontré pedazos de mi alma desangrándose No le importó buscar doctor o alguna curación Pa' que no muriera de amor De pena murió Y lo busqué hasta debajo de la cama Y encontré pedazos de mi alma desangrándose Y no le importó buscar doctor o alguna curación Pa' que no muriera de amor De pena murió Ay, me dan ganas de llorar con eso Llore ¿Y yo? Allí entale tú hermana, venga Sigo el rastro desolado de un amor desesperado Que no dijo adiós, es más dijo, vendría con el alba y no volvió Desapareció, mi huella dejó Y lo busqué hasta debajo de la cama Y encontré pedazos de mi alma desangrándose Y no le importó buscar doctor o alguna curación Pa' que no muriera de amor De pena murió Y lo busqué hasta debajo de la cama Y encontré pedazos de mi alma desangrándose Y no le importó buscar doctor o alguna curación Pa' que no muriera de amor De pena murió Y lo busqué hasta debajo de la cama Y encontré pedazos de mi alma desangrándose Y lo busqué Hasta debajo de la cama Y encontré Pedazos de mi alma Desangrándote ¿Por qué no? Y lo busqué Y encontré Me cayó limón en el ojo Vamos